¡Envidiosa! ¿Tú tienes un problema conmigo, chulita? ¡Jocan! ¡Pero no puedes comir! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Jocan! ¡Pero no puedes comir! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Pon la señal que esto es bruta! ¡Párate y dime por la cara, mamá b***o! ¡Ay, Dios, en serio! ¿No estás conectado el Bluetooth? ¿Puedo sacar el teléfono? ¿Qué pasó? ¡Nina, ¿dónde tú estás metida? ¿Tú te crees que yo no tengo más nada que hacer? El avance llega que tengo hambre ¡Cacho loca! ¡Es que me estás haciendo las uñas! ¡Y me quedaron cabr***a! ¡Ya no me siento peja! ¡Me siento bichota! ¡Mierda! ¡Pero quién c***o frena con la luz amarilla! ¡Mira, chulito! ¡Tienes suerte que no me partiste una uña! ¡Que estas valen más que tu vida! ¡Porque si no por mi madre que te estaría partiendo la cara ahora mismo! ¡Ya chocaste otra vez! ¡Miraclote, Ibai! ¡Llegó en cinco minutos! ¡Imposible que llegues en cinco minutos, calicha! ¡En lo que tú esperas la policía se te va a ir todo el día! ¡Chulita! ¿Y quién te dijo a ti que yo me voy a parar? ¡Yo no tengo más albeta ni licencia! ¡Corre! ¡Tírale foto a la tablilla que se está yendo! ¡Tírame foto a la c***a, c***o! ¡Tú no puedes seguir así! ¿Cuándo tú vas a estar por la ley? ¡Cuando los c***es políticos dejen de joder! ¡Y de joder con nosotros! ¡Entonces yo respeto la ley! ¡Mientras tanto, ni un peso de esta c***a la van a coger! ¡Pero hombre! ¡Mira! ¡Este te voy a colgar! ¡Voy por ahí ya! ¡Que es que me está llamando John G! ¡Avancha! ¡Celo papi! ¡Estás bella c***ito! ¡Porque yo sí! ¡Baby! ¡Tú sabes que sí, mi amor! Este que está aquí te extraña. Pero nada, lo que asolvemos a la noche. ¡Mira! Este man está ahí peleando. Que no encuentra el tinte que ya tenía por ahí, Juvio. ¿Tú te lo llevaste? ¡Like! ¿En verdad que no? ¡Un mundo feliz! ¡Has ido el mundo! ¡Un mundo feliz! ¡Riendo y gozando! ¡Un mundo feliz! ¡Pasivando! ¡Un mundo feliz! ¡Ruyendo y gozando! ¡Un mundo feliz! ¡Y sus muñecos! ¡Ya hablo! ¡De verdad que me quedan c***o, hermano! ¡Detente! ¡Detente en el nombre de la pajería! ¡Ja, ja, ja, ja!